Muy buenas, pues vamos a empezar con este webinar, ¿vale? Lo primero a presentarme, mi nombre es Javier Cantón, trabajo en Plain Concept desde hace 10 años, trabajo como Research Team Lead dentro del equipo de Research y bueno, hoy quería un poco, pues bueno, lo primero daros las gracias a todos los que os habéis conectado, ya que, bueno, pues son malas horas, ¿no? A las 4 de la tarde para una charla es como uff. Pero bueno, dentro de lo que cabe he intentado hacer una charla bastante amena, creo, luego me diréis qué os parece y tal, y la he intentado mezclar un poco con aquella famosa película que empezó, esa saga que empezó en 1985 de Back to the Future, para que entendáis un poco, pues bueno, ahora seguramente entenderéis un poco cómo he mezclado eso de Back to the Future con HoloLens 2. Pues nada, lo dicho, ahí en la primera slide tenéis mi nombre y mi cuenta de Twitter, donde muchas veces voy poniendo cosas también de las que vamos a hacer. Y hoy también, la verdad es que no hacemos muchas charlas sobre este dispositivo, sobre HoloLens, y sin embargo, la verdad es que hoy tenemos una experiencia de bastantes años, desde HoloLens 1 o HoloLens 2, y siempre he querido acceder a alguna charla en la que pudiéramos enseñar más cosas de las que tenemos. Y en esta charla, para mí es un poco especial porque voy a enseñar cosas que nunca se han enseñado, ¿vale? Voy a enseñar algunos vídeos, algunas cosas que son vídeos internos, no son muy bonitos, algunos son muy cutres, pruebas cutres y tal, pero son algunas de las cosas que hacemos dentro del equipo de Research y yo creo que pueden ser llamativas, por lo menos contar un poco qué es lo que hacemos dentro de Plain Concept en este tipo de proyectos, ¿vale? Vale, pues sin más, ¿cómo he mezclado esto de HoloLens 2 con Back to the Future? Pues para mí es, no sé si alguna vez os habéis planteado, yo muchas veces me pasa, la gente que trabajamos en tecnología, muchas veces conocemos o somos conscientes de que existe tecnología antes de que masivamente se utilice, ¿no? Desde que sale el NFC o sale tecnología Wi-Fi o tecnología de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Entonces a mí muchas veces me pasa, y supongo que a muchos de vosotros también, que a lo mejor estamos, pues vamos a un hospital o vamos a un centro, pues del ayuntamiento o lo que sea y vemos procesos, vemos que están haciendo cosas en el hospital y decimos, ostras, ¿por qué siguen usando etiquetas con códigos de barra? ¿Por qué siguen utilizando tal este tipo de cosas? Cuando ya hay tecnología que podría mejorar todo eso, o incluso dentro del móvil y tal. Entonces entiendo que esto no solo nos pasa a nosotros, también os pasa a muchos de vosotros. Y para mí es eso, es como si tú tuvieras información de lo siguiente que va a venir y vives como en ese pasado en que muchas veces, a ver, muchas veces la tecnología no llega del todo, no está, porque muchas veces pues se han hecho inversiones recientes, por ejemplo en hospitales o en este tipo de cosas, que tienen que amortizar. Entonces dicen, bueno, es que hasta dentro de cinco años no podemos hacer un cambio de tecnología porque tenemos que amortizar la tecnología que tenemos anterior, etcétera. Entonces hay muchas cosas ahí que frenan ese avance y es normal que todo no esté el día cero, pero bueno, sí es una cosa que a mí muchas veces me pasa. Entonces a mí eso pues me lleva a pensar eso, es como si tuviéramos información privilegiada del futuro y vivimos en el presente. Entonces, bueno, para hacer eso, recuerdo que en la película de Back to the Future, Doc le enseña a Martin McFly, le enseña cómo puede viajar a ese futuro. Y la forma de viajar a ese futuro era a través del DeLorean, ese coche que se hizo bastante famoso en esa época y tal, y es bastante conocido. Esta además, si veis, es la versión 2 que ya tiene la batidora arriba, la batidora que era capaz de generar combustible más fácilmente. Pero nosotros, para este viaje que hoy os planteo, de hacer un viaje un poco a conocer ese futuro, o tecnologías del futuro, pues necesitamos un símil, nuestro DeLorean, nuestro DeLorean que nos va a permitir dar ese salto al futuro. En nuestro caso, nuestro DeLorean sería este dispositivo, que se llama HoloLens 2. Es la segunda versión. Está la versión HoloLens 1, que ya tiene más de tres años, aunque parezca que salió hace poco. Es una tecnología con más de, posiblemente, cuatro años desde que la presentaron, el primer modelo. Bueno, pues lo primero que necesitamos, igual que Doc le enseña a Martin cómo funciona el DeLorean, qué tiene, cómo configurarlo, etcétera, pues nosotros vamos a ver un poco las futures, vamos a intentar desmontar el dispositivo y ver un poco cuáles son las características más importantes que tiene, o las cosas que son más llamativas, donde hay más avance. Para mí la verdad es que el dispositivo plantea avances tecnológicos en múltiples áreas, no solo en un área. Y lo que voy a, en cierto modo, comentar ahora con vosotros es cuál son aquellos áreas donde a mí me parece más interesante, donde creo que el avance es más gigantesco. Yo, sinceramente, el primero o el más notable, posiblemente, es la tecnología de visión. Entonces, bueno, vamos a ver esa feature. La tecnología de visión es cómo funcionan los cristales. Con esto, comentaros que hacer unas gafas de tipo AR es muchísimo, muchísimo más complicado que hacer unas gafas de tipo VR. Es más, VR se empezó a hacer más popular a través del Kickstarter que salió de Palmer Lucky, del chico aquel que al final terminó montando Oculus, etc. Y aquel dispositivo llevaba una pantalla de un móvil delante de la cara. Una de las cosas que se necesitaban es poner una pantalla delante de tu cara con mucha resolución. En aquellos momentos, los móviles habían invertido mucho dinero en la industria en crear pantallas con una densidad de píxeles tan alta que, bueno, que algunas empresas llamaron ya como Apple a las pantallas que generaban retina display. Como diciendo, oye, tiene una resolución que el ojo humano es incapaz de percibir la diferencia entre un píxel y otro. Pues esa tecnología, en aquel momento el primer Oculus fue un Samsung Galaxy Note 3, lo que llevaban. Esa tecnología fue la que permitió a aquellos dispositivos que tú te pusieras una pantalla delante de los ojos y que a través de unas lentes, que necesitabas unas lupas, a través de unas lentes pudieras ampliar y ver una imagen muy cerca de los ojos. Pero en este caso, en el tema de las gafas de tipo AR, tenemos que ir un paso más allá, mucho más complejo, donde necesitamos una pantalla en la que yo sea capaz de ver a través, o sea, que sea una pantalla transparente. No sé si hay muchas películas de ciencia ficción con pantallas, como por ejemplo Minority Report o Star Trek, etc., con pantallas transparentes donde tú ves elementos 3D y tú ves a través de la pantalla. Pues esa tecnología no es tan fácil ni siquiera a día de hoy. Es un poco lo que se intenta solventar con esto. Además, por eso, el precio de una tecnología y otra todavía hay tanta diferencia. Mientras que ya podemos tener unas Oculus Quest por 350 euros, todavía este tipo de dispositivos están por encima de los 2.000 dólares. En este caso, concretamente, el de las HoloLens, pues 3.500 dólares, 4.000 dólares. Según la versión, si es la versión que está de fabricación, pues hasta 7.000 dólares, etc. ¿Por qué es tan complicado? Pues contaros un poco que la primera versión de HoloLens utilizaba una tecnología que se llamaba Prisma, en la que a través de un Prisma intentaban maximizar la resolución de una pantalla chiquitita, una imagen pequeña, la intentaban maximizar el tamaño, pero el Fill of View era pequeño, era una de las principales quejas que había con el primer dispositivo. Entonces, de cara a esta segunda versión, Microsoft uno de los objetivos principales que tenía era ampliar el Fill of View y la resolución. Porque además en la HoloLens 1, para ser capaces de leer algo, tenías que colocarlo a un metro y medio. Si no, tú eras incapaz de leerlo y el tamaño de letra también tenía que ser súper alto. O sea, grande me refiero, y estar a un metro y medio para ser capaces de leerlo. Sin embargo, en este nuevo dispositivo querían pantallas o interfaces que pudieran leerse mucho más cerca. Entonces necesitaban mucha más densidad de píxeles o resolución, una mayor resolución. Y aparte, ampliar el Fill of View. La única manera que consiguieron hacer eso fue utilizando unos láser. Aquí veis, por ejemplo, unos láser, que son el láser rojo, verde y el azul. Y ahora aquí hay un sistema de... Esta luz se compone con los tres colores. Entonces, por ejemplo, si voy a pintar algo amarillo, pues se tiene que encender este LED verde y el LED rojo. Se mezclan esos dos haz de luz. Se mezclan y rebotan en una serie de cristales para conseguir pintar la pantalla. Porque un haz de luz pinta un píxel, por decirlo de alguna manera. No son píxel como tal, pero bueno, pinta un punto en la pantalla. Entonces, para ello, esto es algo además que se ha sabido o no se sabe, no había muchísima información pública. Y la cosa es que hay una empresa en Seattle que se llama Microvision, que es la que entiendo que Microsoft le ha pagado bastante dinero durante los últimos años para que investigue sistemas para hacer una miniatura de circuitos impresos que permiten poner una serie de espejos. Entonces, estos son espejos que van rebotando la imagen hasta llegar a la imagen del... O sea, hasta el ojo del usuario. Pero a daros cuenta que si yo cojo, por ejemplo, mis gafas y escribo algo en las gafas con letra, ¿no? O pongo ahí letras y yo me pongo las gafas, yo soy incapaz de leer lo que pone en el cristal. ¿Por qué? Porque tengo un cristal muy cerca del ojo. Mi ojo no es capaz de enfocar ahí. Entonces, es algo mucho más complejo. Porque tampoco, a diferencia de NVR, yo no me puedo poner unas lentes o no puedo ponerme esas lentes que me deforma el campo de visión porque yo tengo que ser capaz de ver a través del dispositivo. Entonces, la imagen es mucho más compleja y no se tiene que formar en la superficie del cristal, sino que se tiene que formar directamente en el fondo de la retina. Entonces, ya entras en temas de óptica y tal, tienes que... El haz, tienes que ser capaz de manera muy precisa de generarte esa imagen en el fondo de la retina. O sea, cuando tú haces que el haz de luz rebote en un montón de cristales, tú dices, vale, pero eso, como os he dicho antes, pinta un punto. ¿Cómo hago para pintar una pantalla entera? Pues la forma de pintar una pantalla entera sería intentar ir generando punto a punto, en horizontal, la primera fila, bajar a la segunda fila, punto a punto, como si fueran píxeles. ¿Cómo se hace eso? En una miniatura, o sea, ¿cómo se hace eso en un dispositivo? Pues básicamente esta pieza es del tamaño de un... Bueno, dicen que como dos tarrones de azúcar, es el tamaño que tiene. Pues básicamente está basado en una tecnología que se llama MEMS. MEMS significa Microelectrical Mechanical System. Y lo que hace es que básicamente son circuitos que tienen piezas mecánicas, es decir, piezas en movimiento, pero en circuitos impresos, en electrónica. Entonces esto es un circuito electrónico en el que esta placa que estáis viendo aquí tiene el tamaño, tiene un grosor de dos milímetros, o sea que es nada, y en el centro tiene un espejo que vibra para cambiar la dirección del haz de luz. Y de esa manera ser capaces de pintar, de hacer un barrido por la pantalla y pintar todos los píxeles de la pantalla. Pero pensar un poco en la precisión que hace falta para hacer esto. Además, con un solo haz yo sería capaz de pintar una línea horizontal. ¿Cómo hago para pintar realmente una pantalla cuadrada? Bueno, para pintar todos los píxeles de la pantalla hace falta algo más. Y básicamente es que tienen dos espejos que vibran. Este, concretamente, es el que vibra a mayor frecuencia. Este vibra a 12.000, o sea, vibra 12.000 veces por segundo, a 12.000 hercios. Y hay otro, que este es el que hace los píxeles horizontales, y hay otro espejo que vibra a 120 hercios por segundo. Y es el que hace los barridos verticales. ¿Eso qué significa? Que una vez que hace un barrido completo sería capaz de pintar una imagen entera. Entonces, realmente la tecnología podría llegar a 120 hercios en vertical, pues podría llegar a 120 frames por segundo. Mientras que las HoloLens ahora mismo se mantienen en 60, pero por otros motivos, porque pintar 120 frames por segundo es muy alto. Pero la tecnología sí que es cierto que lo permite. ¿Vale? Bueno, como estáis viendo, una de las grandes cosas, hay una slide muy buena de una charla que dio, que es esta, de una charla que dio Alex Kidman, que es el que presenta normalmente la HoloLens, y una charla que dio la Universidad Pública de Zurich. Y en esta charla habla un poco de la tolerancia en fabricación. Y habla de cuando tienes que fabricar este dispositivo, cada visor tiene tres lentes, ¿vale? Y en una de esas lentes, que se ve aquí, por ejemplo, pues se tiene que hacer una rejilla para pintar como la separación, podemos decir la separación de píxeles, se tiene que pintar una rejilla para que la luz vaya rebotando y salga y se libere por esos trozos. ¿Vale? Y aquí, en esta imagen, hace un símil del tamaño, por ejemplo, de la rejilla. Estaríamos hablando de que el visor completo tiene el tamaño de la envergadura de las alas de una mariposa, de esta concretamente, de que el agujero del cristalito, que es donde sale el rayo de luz, tiene el tamaño de un milímetro, que es el tamaño de una gota de agua, ¿vale? Y habla, por ejemplo, que las rayitas estas que hay, que definen la distancia, como podríamos decir, entre unos píxeles y otros, en medio, el tamaño que hay entre una raya y otra, estamos hablando de 100 nanómetros, el tamaño de un virus, ¿vale? Pensar ahora, ¿no? Este año, además, el tema de virus lo tenemos todos muy presente. La precisión que hace falta a la hora de fabricar este tipo de cristales con una rejilla grabada en el cristal, en el cual se necesita una tolerancia, que es lo que hablan aquí, una tolerancia del tamaño de 10 picómetros, que es una barbaridad. O sea, ya no hacer un cristal, es fabricar en masa un dispositivo de estas características requiere fabricar con una precisión de 10 picómetros. Y eso es brutal. Yo supongo que habrá muchos cristales que saldrán mal y tal, pero hay que daros cuenta que si no, todo esto que os he contado de un montón de cristales que rebotan, otros que se mueven, que la frecuencia a la que tienes que mover uno, que tiene que estar coordinado con la frecuencia del otro para que sea capaz de pintar la pantalla correctamente, etcétera. En el momento que haya un fallo milimétrico, un fallo nanométrico, no ves nada en el dispositivo. Entonces, la verdad es que la complejidad para fabricar esto es muy complicada. Aquí hablan, por ejemplo, del error que tienes en la fabricación también. Ese error, si lo pusiéramos a un kilómetro de distancia, serían de 125 milímetros. Pues bueno, viendo esta tecnología, que a lo mejor muchos lo conocíais, muchos no, la verdad es que si se lo enseñáramos, por ejemplo, al doc del pasado, le pasaría un poco como lo que vimos en la peli, de que se asustó cuando Martí le comentó que hacía falta 1,21 gigovatios, que lo tengo por aquí, 1,21 gigovatios para hacer el viaje en el tiempo. No sé si lo escucháis, creo que sí, pero lo hemos probado antes. A mí me hace mucha gracia la pregunta de Martí que le dice ¿Qué demonio es un gigavatio? Pues yo creo que un poco mucha gente, o bueno, el doc del pasado, si fuéramos, nos diría, o ahora mismo incluso mucha gente nos diría, oye, que es un picómetro. O sea, yo eso no lo había escuchado. Pues una cosa parecida. Bueno, esta tecnología nos permite conseguir, con respecto a la versión anterior, la versión anterior tenías 23 píxeles por degrí, por grado, y esta nueva versión tiene, llegas a una resolución de 47 píxeles por degrí. Eso es importante, el tener tantos píxeles, porque ahora, como os digo, las interfaces requerimos que estén mucho más cerca de la pantalla, y queremos tener texto que podamos leer y tal, y es una de las primeras cosas que sí es cierto que notas, que notas con la pantalla, ¿vale? Hay cosas buenas y cosas malas. También en la pantalla notas, por ejemplo, que los bordes, lo que es la intensidad del color no se nota tanto, y es porque, por temas de óptica, básicamente, en el cristal este que he comentado, que tiene que reflejar, pues se difracta la luz de una manera, es como si fuera un cable de fibra óptica, entonces se difracta la luz, y lo que es en los bordes de la imagen, pues no ves, a lo mejor, los colores nítida, nítidamente. Son como ventajas y desventajas. Te das cuenta que la tecnología no es una evolución de la anterior, de lo que teníamos en HoloLens 1, sino que es algo totalmente nuevo. Entonces, bueno, en este primer paso han conseguido esto, y si miras en el centro se ve bien, se ve perfecto, si miras alrededor, es cierto que los colores no se perciben de... Incluso no se perciben igual de bien que en el centro. Pero bueno, esto es lo que se ha conseguido, 47 píxeles per de gris, que al final, si nos lo llevamos a resolución, pues hemos pasado a una resolución de 2K por ojo. Básicamente, lo que te dicen es que la resolución virtual, ficticia, que tienes a nivel de luz, porque tampoco son píxeles, no es una pantalla, etc., es como si fueran 2K de resolución por ojo. Y es cierto que la nitidez lo anotas a la hora de ver las letras y tal. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues aumentando la resolución, es decir, que significa que tienes que meter más píxeles en el mismo espacio. Pues en el espacio que había antes de HoloLens 1, en este cuadrado azul, tenemos que meter ahora una mayor cantidad de píxeles. Y además, se ha ampliado el filopiew. Daros cuenta que esto, como os he comentado antes, esto no es posible. Es decir, físicamente, hacer un proyector que sea capaz de proyectar un filopiew tan grande en un espacio miniatura, no es posible. Por eso han tenido que poner piezas mecánicas, como esos espejos o microespejos, que son microelectrónicas, que van girando y que te permiten ampliar el filopiew. Pero hay mucha gente que incluso ha probado la HoloLens 2 y después de probarlas dice, oye, pues me esperaba que el filopiew fuera incluso mayor. Y tú dices, hombre, la verdad es que no conoces todo esto. Si conocieras todo esto, toda la tecnología que hay detrás, etcétera, etcétera, posiblemente tu reacción sería más similar a la de Dock. Como diciendo, una fabricación de 10 picómetros, dos espejos que vibran a una frecuencia que tiene que estar sincronizada con una precisión brutal. Es decir, eres más tolerante a decir, hostia, pues lo que han conseguido es un gran avance tecnológico. Mucha gente que decía, coño, lo tienen que sacar ya, lo tienen que sacar ya, ha habido que esperar como 3, 4 años. Pero es cierto que el avance tecnológico es muy grande y esta tecnología posiblemente nos permitirá llegar más lejos. ¿Qué más? Bueno, los contras que tiene esta tecnología. La tecnología basada en luz, porque al final son, a diferencia de NVR y tal, que tienes una pantalla sobre la que se encienden píxeles y tal, aquí tienes luz. Uno de los primeros problemas que te sigues encontrando, porque es lo mismo con la versión 1, es el tema de las sombras. Tú en HoloLens 1 y en HoloLens 2 no se pueden, por decirlo de alguna manera, pintar tonos oscuros. Tú no puedes poner una silla aquí virtual, por ejemplo, y oscurecer debajo de ella. ¿Por qué? Porque como está basado en luz, el negro es la ausencia de luz. De manera que no existe el tono ilumina negro. ¿Vale? Básicamente es como quita luz, lo único que hay. Pero, ¿cómo se puede conseguir? Por ejemplo, este ejemplo, una silla que tiene realmente una superficie. Veis que aquí esta parte está más oscura y por detrás está más clara. Bueno, hay muchas formas de conseguirlo, pero esta podríamos decir que es la más efectiva a la que voy a hablar ahora. Y básicamente es utilizar una cosa que se llama Negative Shadows. Básicamente lo que hace es lo contrario. Lo que hace es que coges el suelo e iluminas todo lo que no es sombra. De manera que tú sigues viendo el suelo, lo que pasa es que el suelo lo ves un poco más claro de lo que realmente lo deberías de ver. Y el tono real es este. Es como si todo lo demás, la luz normal, le subes un tono y todo lo que se supone que está en sombra lo dejas sin iluminación ninguna. De esa manera, tu percepción a tu ojo es que ahí hay una sombra. Mientras que realmente no hay sombras para eso. Y el otro gran problema que tiene este tipo de dispositivos basados en luz es el tema de trabajar con ellas en outdoor. Trabajar en una obra, trabajar en pleno sol, etcétera, etcétera. En interiores funciona muy bien porque normalmente tiene más contraste. Porque tú al final tienes que hacer un contraste entre lo virtual y lo real. Pero en exteriores es cierto que eso le afecta todavía mucho. Y bueno, nosotros en la versión 1, no en la versión 2, pues desarrollamos para algún cliente, hicimos algunas investigaciones, algunas pruebas y desarrollamos unos clips con una impresora 3D que nos permitía colocar unas viseras dentro del primer modelo, que era este, para oscurecer en exteriores básicamente el exterior. De manera que de esa manera igualamos un poco más la intensidad de luz de los hologramas con la intensidad de luz que llega de fuera. En interiores tú podías quitar esa carcasa rápidamente y en exteriores la podías colocar y oscurecías todo el exterior, pero se equilibraba un poco lo que es el brillo entre el exterior y el interior. También uno de los grandes avances que tiene este dispositivo es el hand tracking. El hand tracking, como veis, la nueva versión tiene soporte a 25 joints, que son todos estos puntos que hay aquí. Te traquea todos estos puntos. Mucha gente me pregunta, ¿y tú estos de aquí para qué? Bueno, simplemente son puntos que están ahí, que estaban en el esqueleto, o sea, que son partes del esqueleto y, bueno, esa información te la da, el algoritmo que han utilizado y, bueno, realmente todos estos los puedes tratar igual. No se suelen desplazar tanto, no te afectan tanto, los más importantes son todos los demás, pero, bueno, te dan también información útil. Y este vídeo que estáis viendo aquí es también un vídeo bastante interesante porque es un vídeo interno. Es un vídeo interno de Microsoft de cómo han estado de los desarrolladores mientras estaban trabajando en el desarrollo del reconocedor, de cómo de bien funciona y básicamente cogen la imagen RAW del dispositivo y se ve cómo tienen un algoritmo para detectar muy bien. Y la verdad es que funciona bastante bien. Yo diré que yo las probé y había muchos dispositivos en el mercado, como por ejemplo, Leap Motion o, por ejemplo, ahora recientemente las Oculus Quest que también tienen soporte a tracking y tal. Y os diré que mi opinión al menos es que el tracking que tiene HoloLens es mejor. También es cierto que aquí es más notable porque darte cuenta que como tú ves tu mano real y tu mano virtual encima, si no se mueven exactamente igual, te canta mucho más. En Oculus Quest, por ejemplo, como si es un dispositivo de realidad virtual, si tú mueves tus manos y hay un poco de delay, etcétera, como tú no ves tus manos reales, pues no afecta tanto, no importa tanto, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Te puedes como... Tu cerebro se puede como adaptar. Pero bueno, esto es una de las nuevas novedades que tiene el dispositivo. Lo siguiente es el sensor de DEZ, ¿vale? Que es la cuarta evolución del Kinect. ¿Vale? Está el Kinect 1, Kinect 2. Luego se sacó la HoloLens 1, se supone que el Kinect 3. Se ha sacado ahora el Azure Kinect y la HoloLens 2, que se supone que utilizan el mismo sensor. ¿Vale? Y esto es lo que nos permite... Pues veis aquí, por ejemplo, una comparativa entre HoloLens 1 y HoloLens 2. En HoloLens 1 es este de aquí de la izquierda, donde veis que cuando está intentando escanear, pues una columna, un armario, no sé lo que es exactamente. Pero bueno, cuando está intentando escanear, pues la precisión que te daba era esa, que a lo mejor era suficiente simplemente para colocar ahí un panel o para interactuar, etc. Pero ahora, por ejemplo, tienes mucho más nitidez y además el algoritmo pues permite rellenado de huecos, etc. Entonces, el escaneo que puedes hacer de una superficie tiene mayor precisión. ¿Vale? Mucha gente que planteó la idea de intentar utilizar las HoloLens para escanear superficie, pues con esta nueva versión es cierto que eso es mucho más una realidad. ¿Vale? Y supongo que en dispositivos posteriores pues todavía seguirá mejorando más lo que es la precisión. ¿Vale? Bueno, pues el Spatial Mapping es el que nos permite, o el DCE este, es el que nos permite escanear con precisión pues una escena. Aquí vi, por ejemplo, cómo, qué es lo que escanea, aunque siempre dicen que, bueno, que el nuevo reto es no escanear esto solo, sino el nuevo reto que hay es, vale, yo tengo aquí una malla, pero yo aquí en esta malla lo veo todo gris, no sé qué es una cosa y qué es otra. ¿Vale? El nuevo reto es que seamos capaces de identificar, de hacer Spatial Understanding, que lo suelen llamar, que seamos capaces de identificar, oye, pues esto es una silla, esto es una mesa, esto es un teléfono, esto es un extintor. O sea, que directamente el Spatial Mapping sea capaz de darte esa información o que tú seas capaz de generar esa información. Ese es el nuevo reto que supongo que vendrá, bueno, en el futuro, el nuevo dispositivo, etcétera, aunque ya hay una librería de Spatial Understanding, pero que estará mucho más tratado en que seamos capaces de hacer, pues reconocimiento de objetos geométricos, reconocimiento de objetos en 3D y demás. Aquí además voy a enseñar una prueba que estuvimos haciendo nosotros internamente sobre esto. La verdad es que no hay muchos datos, ¿vale? Y nosotros hicimos una prueba de coger un Google Pixel, coger un iPhone 6S, me parece que fue, no sé si fue el 6S o, no sé, no, un 6S no, fue mucho más moderno, no me acuerdo, pero el último iPhone que había, no el último último, sino el anterior. Las HoloLens 1 y las HoloLens 2 y hacer un montón de mediciones, bueno, un montón, 10 mediciones en espacios entre 0 y 10 metros. Y estos fueron los resultados de media que conseguimos con esas mediciones. Y es curioso, la verdad es que nos llamó la atención. Una de las cosas que sobre todo tenéis que ver, por ejemplo, es no solo la precisión, esto es un error porcentual, que en 10 metros se equivoca un 1%, la HoloLens 2, eso significa que se equivoca unos 10 centímetros, ¿vale? Pero me refiero, son errores porcentuales. Pero lo que tenéis que mirar sobre todo es la estabilidad de la línea, o sea, la línea, veis que el error, la línea amarilla es muy estable, no fluctúa. Mientras que, por ejemplo, la HoloLens 2, la HoloLens 1, que es la gris, sí que genera mucho más, fluctúa mucho más en lo que es el porcentaje. Y luego en dispositivos como ellos y Android también. Una de las cosas que sinceramente también nos llamó la atención haciendo esta prueba, y ya os digo que no hay muchas gráficas públicas sobre esto, fue que, como veis aquí, el Google Pixel nos dio más precisión que el iPhone. Y eso nos llamó mucho la atención porque normalmente siempre pensábamos que el dispositivo que tenía el iPhone era mejor a nivel de... Básicamente aquí lo que hacíamos era una aplicación que era como una regla y básicamente ponías una marca, te ibas moviendo y ibas marcando cuánto te estaba midiendo. Pues en un metro me ha medido tanto, en dos metros me ha medido tanto, en tres metros me ha medido tanto. Así hicimos un Excel y a través de ahí hicimos esta gráfica. Y es curioso un poco como la diferencia que hay entre ese tipo de dispositivos. Entonces, sí es cierto que de cara a escanear eso cambia. Es cierto que esto del iPhone también habré que probarlo con el nuevo sensor este que supone que tiene los últimos, que se supone que lo han llamado LIDAR y que se supone que mejora la precisión. No sé cuánto se acercará, pero sí es cierto que nosotros en las pruebas antes de probar este último, en las pruebas que hicimos, como veis, la precisión que tienes con este tipo de dispositivos es mayor. También es cierto que los sensores son más caros. Entonces, más caro, pues normal que también que te den más precisión. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros sobre cómo está el dispositivo hecho por dentro y ahora lo que vamos a hacer es ese viaje un poco al futuro para ver qué tecnologías hay en el futuro y vamos a utilizar para ello nuestro DeLorean, que va a ser nuestra HoloLens 2, para ver un poco eso. Entonces, voy a poner aquí un fragmento también de la película. Este es el final, yo no sé, esta película la he visto muchas veces pero supongo que vosotros también os traerá buenos recuerdos. El final entre la 1 y la 2. La frase famosa de carreteras, a donde vamos no necesitamos carreteras. Y bueno, vamos a ver un poco estas tecnologías que van a venir o que vienen, que están ya aquí pero que todavía no se utilizan o muchas veces porque no son conocidas, muchas veces todavía se están creando. La primera para mí de la que me gustaría hablar es de Spatial Anchor. Esto es una tecnología muy interesante. Ya sabemos que con HoloLens tú puedes coger el dispositivo escanear un área de una habitación, colocar un holograma e ir fuera de esa habitación, volver y tienes el holograma en el mismo sitio que lo dejaste. Puedes volver al día siguiente y el holograma está en el mismo sitio siempre y cuando el entorno no varíe mucho, no cambie mucho porque entonces básicamente utiliza una malla 3D, una nube de puntos que compara para ver eso. Esta tecnología Spatial Anchor es sacar un poco esa tecnología de la HoloLens y llevarla también a otros dispositivos y lo que nos permite es que por ejemplo iOS y Android con ARQ y ARCore también nos permiten escanear un poco lo que es una nube de puntos de un entorno y la pregunta es ¿y si pudiéramos hacer un matching entre la nube de puntos que saca un iPad con la nube de puntos que saca una HoloLens? Y de alguna manera pues que yo imaginaros que yo con un iPad hago, no sé, voy a una instalación, pongo un ticket o un post-it en un extintor por ejemplo y ahora de repente viene otro técnico con un Android o viene otro técnico con una HoloLens mira al mismo extintor y de repente pues tiene tiene ahí el post-it que tiene ahí el post-it que puso. Pues un poco esto es lo que intenta hacer esta tecnología el tema de Spatial Anchor. Es cierto que pues hay muchas cosas que todavía están muy verdes en esta tecnología es cierto que no solo se utiliza la nube de puntos en la nueva versión por ejemplo también han metido que tenga en cuenta la Wi-Fi es decir si yo normalmente hay un montón de puntos que he escaneado en diferentes oficinas si yo entro en una oficina y detecta que la Wi-Fi de esa oficina es tal que sea capaz de filtrar directamente oye pues todos estos puntos son imposibles que los esté viendo porque está en esta oficina entonces han metido como una serie de mejoras para que no tarde tanto en devolverme el resultado imaginaos que yo escaneo 10 oficinas 50 oficinas pues que de alguna manera pues de manera rápida sea capaz de saber en qué nube de puntos tiene que buscar si no tendría que ir comparando lo que el dispositivo en este momento está viendo con un montón de nubes de puntos que tiene almacenadas con un organismo rápido etcétera pero bueno al final eso lleva lleva tiempo y con eso pues nos permite eso y nos va a permitir sobre todo pues compartir entre diferentes dispositivos pues posiciones y localizaciones de cosas ¿vale? esto es bastante importante e interesante además comentaros no puedo decir mucho por ejemplo de algunas cosas pero nosotros estamos trabajando con Microsoft en el siguiente nivel de esto ¿vale? y hay cosas muy chulas la verdad es que esta tecnología yo creo que va a explotar mucho se va a utilizar para muchas cosas y lo que viene mola un montón lo que pasa es que sintiéndolo mucho hay cosas que no puedo contar porque no me dejan pero lo que viene sobre esto es muy chulo ¿vale? otra tecnología muy interesante para mí es el tema de Remote Rendering Remote Rendering es una tecnología pues también que ha salido y es al final yo en un dispositivo como la HoloLens es un dispositivo que al final es como un móvil es decir que la capacidad gráfica que tiene no es la de tu PC ¿vale? recordar que en dispositivos VR todos los cascos hasta ahora o la mayoría van conectados a un PC ¿por qué? porque se necesita una cantidad de potencia gráfica muy alta con las últimas gráficas que han salido etcétera para ser capaces de renderizar un frame rate muy alto con mucha resolución etcétera pues la HoloLens pasa un poco lo mismo entonces ¿qué pasa? que cuando vas a problemas reales en la industria te encuentras que una empresa una factoría de coches por ejemplo quieren cargar modelos de automóviles o un motor para hacer entrenamientos etcétera ¿qué pasa? que eso no funciona en un móvil pues si no funciona en un móvil de última generación tampoco funciona en la HoloLens la potencia gráfica no es mucho más que la de un móvil de última generación el móvil más tocho que puedas comprarte ahora ¿vale? entonces lo que normalmente se hace es una versión low poly con menos polígonos de ese motor o ese modelo este motor por ejemplo que estáis viendo aquí tiene 18 millones de polígonos entonces eso no funciona en un móvil ni funciona en una HoloLens y os diría incluso que la mayoría de los portátiles que podéis tener o conocer etcétera ¿vale? porque hacen falta de más técnicas muy avanzadas para hacer un render de ese tipo de modelos con tantísimo número de polígonos con detalles etcétera bueno la cosa es que lo que se hace ahora muchas veces es hacer esa versión low poly y eso muchas veces pues no es suficiente no es en muchos sectores eso no vale ellos quieren ver directamente el modelo entonces lo que se ha hecho es intentar hacer que el modelo no se renderice en el dispositivo sino que se renderice en cloud y que luego yo sea capaz de manejar el dispositivo básicamente en este caso la HoloLens lo que haría sería estar mandando en un streaming al cloud Azure le estarían mandando la posición rotación escala de tu cabeza eso lo estaría procesando en cloud diría vale pues la cabeza la tiene orientada para acá tiene que estar viendo esta parte renderizamos renderiza y ya le manda un streaming H.265 al dispositivo por eso pues bueno pues te hablan a lo mejor de pruebas para por ejemplo hacer pruebas para desarrollar con esto y te dicen oye pues no vale cualquier tarjeta gráfica han utilizado H.265 por la compresión que tiene a nivel de vídeo y tal pero bueno lo que hacen es un poco como streaming streaming de un vídeo entonces como las HoloLens simplemente tienen que estar mandando su posición rotación etcétera se renderiza allí que es lo costoso y va de vuelta esto al final tiene un lag un input lag y tiene un lag pero bueno si lo mantienes por debajo imaginaros de 100 200 milisegundos pues para cosas que tienen en la industria si vas y hablas con la gente en la industria y ves los ordenadores muchas veces que tienen las tablets que tienen etcétera y cómo elevan los sistemas para ellos es más que suficiente no son gamers no necesitan pues que algo vaya súper rápido entonces pues bueno sería un poco eso como aquí Doc no vemos que está como a control remoto manejando el render aquí veis por ejemplo un ejemplo del render y es muy interesante lo que han hecho porque además tú haces tu desarrollo y de igual el motor que utilices realmente no es que tú renderizas algo en cloud sino que tú coges y tienes un modelo que quieres renderizar se lo subes a la plataforma te cobran por la conversión del modelo que tiene un coste no recuerdo 0.75 dólares o algo así y te lo convierten en un formato que es optimizable entonces ellos Microsoft ha hecho un render en Azure que no utiliza tu motor gráfico utiliza un motor propio que ellos han hecho posiblemente vaya en DirectX 12 posiblemente utilice las últimas técnicas como mesh shader etcétera etcétera para ser capaces de pintar tanta información seguramente voxeliza el espacio para aplicar técnicas como occlusion cooling etcétera etcétera y es capaz de renderizarte 18 millones de polígonos y mandártelo de vuelta ¿vale? para contratar este servicio creo que son hay dos versiones la versión free bueno free la versión low y la versión premium la versión básica que diga perdón y la premium la básica creo que puedes pintar hasta un modelo hasta 20 millones de polígonos y la premium puedes llegar a pintar un modelo según dicen de hasta cientos de millones de polígonos ¿vale? incluso leí por ahí una charla de Alex Kidman o tal que dijo hasta un billón de polígonos es una barbaridad es un reto bastante fuerte y por eso ellos ni siquiera utilizan el motor gráfico tuyo ellos utilizan su propio motor renderizan su propio motor y a ti te mandan un streaming lo bueno que tiene es que puedes hacer clic en las piezas ves te tienes ese tipo de interfaz la que puedes hacer clic de las piezas moverla e incluso puedes pintar geometría y que la geometría colisione y tú dices ostras ¿y eso cómo es posible? que la geometría colisione con un vídeo y es porque no solo te mandan el streaming de vídeo de color sino que te mandan también el streaming de el death de la información de profundidad entonces tú eres capaz de pintar ese death esa información en el death buffer que tú estés haciendo o estés usando y ahora pintar una esfera y que la esfera de pronto ves que la corta el modelo tú dices hostia esto se está pintando en cloud esto lo estoy pintando en local y está cortando un modelo que se está pintando en cloud con otro motor gráfico además yo lo hemos estado usando nosotros por ejemplo las pruebas nosotros utilizamos nuestro propio motor gráfico en Plain Conce que se llama Wave Engine y ves como otra eso se está renderizando con un motor lo hemos estado en DirectX 12 y yo estoy renderizando lo hemos estado en Vulcan lo estoy renderizando en DirectX 11 y esto funciona perfectamente entonces la verdad es que esta tecnología es muy interesante y va a desbloquear un montón de posibilidades dentro del sector industrial ¿qué más? Virtual Hands antes hemos hablado de que una de las capacidades del dispositivo son el tema de Hand Tracking pero si vemos un poco ahora mismo se está trabajando mucho en cómo hacer una interfaz que funcione tanto en HoloLens 1 como en HoloLens 2 y eso de cierto modo es un poco un error ¿por qué? porque ahora mismo es cierto que hay que emigrar muchas aplicaciones y el cambio no puede ser tan drástico pero si es cierto es que este nuevo esto abre un nuevo campo de posibilidades y este nuevo campo requiere rehacer completamente todas las interfaces y que ahora que puedes utilizar tus manos y no tienes que hacer el gesto ¿vale? no tienes que hacer gestos para indicarle que estás haciendo clic en un sitio es como si pasáramos de oye no usamos ratón y teclado y ahora tenemos que hacer interfaces reales imaginaros por ejemplo un panel eléctrico de un electricista un electricista abre ese panel eléctrico y lo que se encuentra son térmicos que se levantan que él los levanta con el purgar y los tira con el índice se encuentran palancas se encuentran palometas manivelas etcétera pues lo natural para ese electricista es ponerse un dispositivo y si hay un panel virtual lo natural es es usar la intuición lo que ya oye pues si esto siempre se ha hecho así ¿por qué voy a poner un combo box? si un combo box eso en la vida real no existe o por si este control que yo tenga que hacer así o que yo tenga que pulsar yo tengo que pulsar con un dedo y tú dices tengo que pulsar con el índice y tú dices hombre yo quiero poder pulsar con el puño o yo quiero poder pulsar con el nudillo es decir eso que para todos es intuitivo pues eso es lo que vamos a querer hacer con este tipo de dispositivos Microsoft para intentar hacer eso ha creado para intentar avanzar en esta línea ha creado un conjunto de controles que es esto bueno estos no son pero bueno ha creado una cosa un kit que se llama Mixed Reality Toolkit ese Mixed Reality Toolkit lo ha diseñado para Unity que pues la mayoría de desarrolladores utilizan ese motor nosotros en Plain Conce usamos nuestro propio motor y lo que hemos hecho ha sido una versión de ese Mixed Reality Toolkit y ahí por ejemplo abajo os dejo el G-Hub donde podéis ver el código fuente entero de cómo hemos hecho y hemos portado todos los controles a nuestro motor esto también a nosotros es un ejercicio bastante interesante dentro de Plain Conce porque nos ayuda a conocer mejor pues el dispositivo que se puede hacer cómo funcionan las interfaces cómo funcionan las manos el shader por ejemplo que veis de cuando aparecen las manos hemos hecho todo ese tipo de shader etcétera y aprendemos mucho de cómo funciona el dispositivo cómo pinta qué le cuesta trabajo qué no le cuesta etcétera pero bueno hay que ir un paso más allá os digo esto es como el presente pero el futuro por ejemplo el Mixed Reality Toolkit de Microsoft lo han liberado y está para Oculus Quest y en Oculus sí que hay en Virtual Reality sí que hay muchos más desarrolladores porque el dispositivo es más asequible pues trasteando desde hace un montón de años y este por ejemplo es uno que está haciendo cosas muy interesantes con ese Mixed Reality Toolkit y lo que ha hecho es convertir las manos en manos físicas de manera que yo ya no tengo que aprender a manejar una interfaz ya de forma intuitiva yo lo que quiero es pulsar un botón pues yo como os digo lo puedo pulsar con un dedo con el puño con dos dedos yo puedo puedo coger una bola y de alguna manera un objeto virtual y sentirlo o sentir como que lo aplasto etcétera es decir ese tipo de cosas es las interfaces del futuro hacerlas más naturales es como todos que estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a ratón y teclado y de pronto llegaron los iPads y los niños pequeños que han nacido con un iPad pues se dan cuenta de que están mucho son mucho más intuitivos para ellos hay mucha gente que todavía cuando ve un mapa un mapa en Google Maps pues ve el mapa y de pronto gira el móvil para verlo desde otros ángulos un niño ya que ha nacido en la época iPad por decirlo de alguna manera ya pues tiene un montón de gestos un montón de cosas aprendidas está mucho más preparado pues esto es igual lo nuevo es se tiene que alejar de las interfaces normales y parecerse más a algo físico es como yo interactú con esto físico y también puedo interactuar con esto virtual y se comportan de manera muy similar ¿vale? pues bueno yo creo que en esto también va a haber un gran avance y luego por ejemplo hay una cosa muy interesante que es el Reset Mode el Reset Mode los desbloquearon en las últimas versiones de HoloLens 1 ¿vale? el Reset Mode servía para darte la información RAW la información primaria que viene del dispositivo directamente no tener ya el esqueleto de la mano sino ser capaces bueno en este caso no tener el esqueleto de la mano sino ser capaces de ver la cámara de infrarrojos que ve la mano si yo me quiero hacer mi propio algoritmo que es capaz de extraer algún punto algún nodo algún hueso que no esté pues poder hacerlo en las últimas versiones de la primera versión lo hicieron el problema es que tenían dos procesadores los sensores estaban conectados a un procesador eso estaba conectado a otro tenían que crear un servidor y por socket mandar la información de un servidor a otro entonces aquello penalizaba mucho el performance etcétera parece que en el nuevo sensor esto ya lo han pensado mejor y van a liberar se supone que esto lo lanzan en julio dame un segundo que voy a beber agua que estoy seco vale pues se supone que el Reser Mode en HoloLens 2 lo van a lanzar esto es una imagen del Reser Mode o sea del Reser Mode en HoloLens 2 como veis se ve la imagen de la mano etcétera las cámaras de la mano creo que van a 30 frames por segundo y las del entorno refrescan unos 5 frames por segundo entonces vas a tener acceso a esta información ¿para qué es esto útil? nosotros hemos desarrollado por ejemplo en Plane pues algunas investigaciones con algunos pues bueno centros de operaciones etcétera las que ya a día de hoy para muchas operaciones se utilizan piezas mecánicas o piezas físicas de titanio que tienen como bolas infrarrojas y se utilizan sistemas con luz infrarroja para detectar esas bolas y con precisión ser capaces por ejemplo de operar pues de muchas cosas por ejemplo de rodillas o de otro tipo de cosas pues nosotros lo que hicimos fue acceder al research mode de la HoloLens 1 y ser capaces a través de la imagen RAW o sea de la información binaria o sea binaria básica que te llega del dispositivo no reconocer las manos sino reconocer esos puntos de operación y de pronto decir oye que el que está operando me ve que está mirando así con algo aquí el paciente todo lleno de sensores de luz de puntos infrarrojos y tal sino que sea capaz de mirar directamente al paciente y vea ve mirar un monitor que vea directamente lo que está operando ahí entonces esto por ejemplo es algo bastante interesante a lo que sacarle partido poder utilizarlo y tal nosotros por ejemplo como os digo pues hemos estado haciendo bastantes investigaciones y hemos avanzado con ellos y ahora un poco también os quería hablar un poco de algunos proyectos que hemos hecho en research en el equipo de research que como os he dicho pues hay mucho voy a enseñar algunos vídeos algunas cosas que no son públicas que son vídeos internos y bueno hemos recopilado unos cuantos aquí solo unos poquitos pero bueno que también en cierto modo que tenía ganas de poder enseñarlos en algún sitio pues una de las cosas bastante interesantes para mí es el tema de multidevice esto fue un proyecto que hicimos para Microsoft para un connect creo que fue en el que se ve la colaboración en el que desarrollamos una aplicación de colaboración entre HoloLens y un dispositivo VR en aquel caso eran los dispositivos estos de virtual reality que lanzó Microsoft con seis compañías como Samsung Dell Asus etcétera pues podías de alguna manera una persona con realidad aumentada estar interactuando con otra persona que tiene un dispositivo de realidad virtual realmente creo que hacia ahí va el futuro el futuro no va hacia yo tengo algo solo disponible en VR o yo solo tengo algo disponible en AR o móviles yo al momento va en que una persona con un móvil puede interactuar con una persona que tiene un dispositivo AR o un dispositivo VR eso es un poco a donde creemos que va todo el futuro y bueno esto fue hace dos o tres años y un poco iba en esa línea intentar pues además crear interfaces en 3D más como veis aquí tenemos una tercera cámara una tercera persona que está conectada y está viendo un poco la información que están compartiendo entre ellos y están trabajando en solucionar algún problema pero están colaborando ¿vale? están colaborando a distancia y tal ahora creo que hay una se teletransporta van a un hotel y entonces creo que el de AR pues ve la maqueta que cambia pero el de VR pues creo que que básicamente pues cambiaba todo esto ahora creo que es ¿vale? se hacía bueno pues vamos a otro sitio entonces seleccionaban el hotel al que querían y desde la cámara VR veía esto y desde el de AR pues veía simplemente que la maqueta le cambiaba y veía el de VR ahí dentro de la maqueta ¿vale? esto creo que es muy interesante el multidevices luego también por ejemplo estuvimos trabajando en un proyecto de medicina donde pues hablando con diferentes hospitales y diferentes médicos pues nos hablaban de que uno de los mayores problemas que tiene muchas veces es el tema de pues trabajar en un preparatorio o por ejemplo para hacer una biopsia trabajar con la información que viene de un CT scan o un TAC como lo conocemos aquí ¿vale? que son un montón de imágenes como de slices ¿vale? de alguna parte del cuerpo de una persona entonces lo que nos hablaba es que ahora mismo muchas de las técnicas que hay se basan en segmentar de aquí intentar sacar volúmenes generar modelos 3D y imprimir eso lo que pasa es que ahora mismo las impresiones pues estaban tardando como 24 horas empresas que cogía tú le pasabas un TAC te lo imprimía y te lo mandaba lo mínimo 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 que tardaba eran 24 horas y que muchas veces pues para hacer cambios para editar para hacer cosas pues eso era demasiado tiempo y que luego muchas de las aplicaciones que estaban saliendo para VR y para AR trataban convertían esta información en un modelo 3D un modelo basado en triángulos entonces que ahí se perdía por el camino un montón de información que para a lo mejor alguien como yo que no soy experto en medicina pues no lo noto pero un médico nota que pierde muchísima información de la información que hay aquí aquí por ejemplo no sé si conocéis pero esto básicamente es información de densidad de material los tonos de gris significan densidad del tejido de si es un hueso si no un hueso etcétera y está en una escala flotante entonces uno de los problemas que nos planteamos es cómo representar esto pero sin modelos 3D sin polígonos sin cómo se hacen los videojuegos yo quiero representar un corazón un cerebro volumétricamente ¿vale? entonces nos fuimos a una técnica que se llama ray tracing que implementamos en un wave en nuestro motor implementamos esta técnica para poder ser capaces de coger directamente la información raw que viene de un de un city scan y visualizarlo en tiempo real normalmente los cities scan están conectados a un servidor PAX de un hospital y ser capaces de conectarnos al servidor PAX con dispositivos como la HoloLens y ser capaces de renderizar eso pero con información volumétrica como veis aquí estos no son polígonos ¿vale? esto es como si fuera una textura 3D una textura volumétrica se lanzan rayos van atravesando capas y va acumulando densidad entonces ahí no hay polígono y ahí sí que se percibe toda la información que pues se pierde cuando conviertes esto en modelos 3D ¿vale? pues claro el reto ahora era que esta técnica la estaban haciendo muchas empresas y se la venden a hospitales etcétera pero nos dimos cuenta que muchos de los hospitales tienen software para hacer esto compran servidores etcétera porque hacen esta técnica de raytracing por CPU y claro eso pues necesitaba servidores muy tochos con 32 cores etcétera necesitaban mucha información y nosotros lo que hicimos fue intentar coger ese render por raytracing y llevarlo a una GPU de manera que conseguimos que en un ordenador potente con a lo mejor una 1070 un sobremesa pues conseguíamos renderizar volumétricamente los Cityscans a unos 2000 frames por segundo y eso nos llevó a que en la HoloLens 1 conseguíamos un conseguíamos un frame rate de unos 40 frames por segundo entonces cuando enseñamos en hospitales esto ¿vale? que esto por ejemplo es un vídeo de fuimos al build de Microsoft en Seattle y esto es allí enseñándolo en un stand cuando fuimos allí les enseñamos lo que éramos capaces de hacer y que éramos capaces de coger un Cityscan con información real en tiempo real es decir hago un tag me pasas el fichero daicon directamente y soy capaz no hace falta convertir el formato no hace falta convertir el modelo directamente soy capaz de visualizar el volumen en 3D y ahora como he dicho es información de densidad y tú puedes de alguna manera colorear densidad es decir oye todo lo que tenga una densidad mayor de tal ponlo amarillo todo lo que tenga una densidad de tal porque se supone que son huesos o ponlo tal y aquí lo que estáis viendo son pues como paletas de colores en las que ayuda al médico a determinar pues eso densidades densidades de oye pues estos huesos estos son órganos estos son arterias estos son tal etcétera o esto es líquido esto no es líquido y demás también una de las cosas en este caso era pues una aplicación de bióxia entonces permitía pues fijar la trayectoria que veis que ahora estás fijando la trayectoria de la aguja y podías hacer por ejemplo planos de corte esos planos de corte se podían hacer como veis ahora pues horizontales verticales etcétera es más recuerdo que a muchos médicos les pregunté oye para mí técnicamente para nosotros hacer un corte con un objeto que no sea un plano o sea con una esfera con un cubo con un cilindro con un toroide con una figura de algo realmente a nivel de GPU nos cuesta lo mismo es decir que es posible esto es útil y básicamente pues muchos médicos me dijeron oye pues pues ni idea porque no lo hemos visto en volumétrico no lo hemos visto hemos visto en recortes en modelos 3D pero en volumétrico nunca hemos visto un recorte con esferas con otro tipo de cosas que no sean planos para ello la leche puede hacer cortes ya no horizontales y verticales sino cortes oblicuos ya eso es como lo máximo pero claro esto les permite hacerlo más en tiempo real ¿qué más cosas hemos hecho? pues bueno en el Mobile World Congress 2016 ayudamos a Telefónica a presentar su plataforma Aura la presentó en Barcelona en el Mobile World Congress este Chema Alonso hizo una presentación quería hacer una presentación como las que hace Microsoft en Estados Unidos ¿vale? y en esta presentación pues quería pues llevar que fuera más futurista entonces diseñamos un sistema de tracking de cámara para poder visualizar y que los asistentes al evento pudieran ver pues hologramas y que el cámara se pudiera mover y que pudieran tener estos elementos 3D que ayudaran durante la presentación el vídeo es público si buscáis por ahí Telefónica Aura pues podéis ver esta presentación pero hoy por ejemplo os traigo un ensayo que esto es algo inédito no se ha visto ¿vale? y en este ensayo podéis ver por ejemplo este poste que estáis viendo aquí es un poste de metraquilato y es un poste que lleva un sensor de las HTC y es porque usábamos el sistema láser de las HTC para trackear el movimiento de la cámara en el espacio sincronizar el mundo o el tracking que estaban haciendo las HoloLens con el tracking que estaban haciendo las HTC y determinar que si había un holograma aquí en las HoloLens se viera ahí y en las HTC también se viera ahí pero pudiendo utilizar una cámara de alta resolución en vez de una HoloLens o en vez de otro dispositivo que nos permitirá pues hacer una grabación con mucha mayor nitidez con mucha más calidad que haciéndola directamente de un dispositivo etcétera ¿vale? esta tecnología pues la fuimos veis aquí por ejemplo es un ensayo y se ve la magia ¿no? se rompe un poco la magia pero bueno es un poco lo que se hizo esta tecnología la fuimos evolucionando y recientemente el año pasado estuvimos también en Orlando con Microsoft en el Ignite que se hizo en Orlando y allí hicimos una presentación con ellos que como veis aquí estaba el cámara ¿vale? y aquí hay un Snow Leopard en el que Mitra pues un VP de Microsoft pues presentaba temas de AI etcétera esto fue un poco el vídeo que se hizo muchas veces pues viral en Internet mucha gente vio el Snow Leopard le llamó la atención como salían en el escenario etcétera la verdad es que tuvimos poco tiempo ahí si os fijáis ya no hay postes los postes estos que hemos visto antes ya no están y es porque utilizamos una tecnología diferente ahí concretamente veis el suelo que es como un patrón pues ahí utilizamos realmente un iPad para hacer eso utilizamos RKit la tecnología de tracking y porque bueno porque no se podían poner los postes había una serie de casuísticas nos tuvimos que adaptar y luego aunque bueno mira aquí por ejemplo creo que también os he traído un vídeo inédito de también se rompe un poco la magia ¿no? de ver ese maravilloso Snow Leopard pero ahora en vez de verlo ahí en un escenario súper chulo y una presentación ¿vale? pues lo veis allí en mitad de una de nuestras oficinas de Plenconce pues haciendo pruebas con un suelo con un patrón en el suelo haciendo pruebas de cómo quedaba etcétera etcétera y grabando como el tracking si vibra si no vibra la animación etcétera las partículas que se metían y viendo un poco esas pruebas esto es lo que decía que pues era un poco vídeo inédito hemos seguido haciendo mejoras a esa tecnología ya es cierto que el problema del iPad es que tienes que grabar con el iPad y la resolución del iPad incluso usábamos el iPad Pro pues no era buena en este caso entonces solo para este evento utilizamos eso y volvimos otra vez a la tecnología láser porque lo puedes conectar con una cámara y la calidad es mucho mejor pero en ese evento por ejemplo utilizamos esto y luego por último quería hablaros de otro proyecto muy interesante que básicamente fue la aportación en 2016 Microsoft lanzó un proyecto que se llamaba la aportación llamó muchísimo la atención a todo el mundo todos los que un poco nos movimos en este ámbito pues nos llamó muchísimo la atención y nosotros quisimos hacer en aquel tiempo investigaciones de cómo se podía hacer esa aportación pero nosotros lo llamábamos como Half o la aportación porque básicamente era con un único Kinect 2 que además lo veis aquí ¿vale? el Kinect 2 pero como veis es en tiempo real tengo un compañero de la oficina que es Manu y como veis pues se le estaba escaneando en tiempo real y se estaba viendo a través además de este sistema de tracking que usábamos para los eventos y tal y podías como por ejemplo pues una persona con la HoloLens que también veía a la persona ahí pues lo podías ver aquí es donde os digo que aquí se ve el Kinect 2 y se ve que en tiempo real si os fijáis en Manu que está atrás pues veis que realmente no hay delay y tal es cierto se está utilizando en red local y demás pero bueno estuvimos haciendo esas pruebas hemos seguido haciendo pruebas porque es una tecnología muy complicada hasta que por ejemplo hemos tenido la oportunidad de trabajar con Microsoft directamente con el equipo de holoportación de Redmond para trabajar en un proyecto de holoportación real y conseguimos que es la siguiente imagen que tengo aquí aquí no os puedo enseñar este evento porque esto fue el Microsoft Ready que es un evento interno de Microsoft no es público de manera que no hay vídeos de ella o sea hay vídeos internos pero no hay vídeos públicos y no se puede enseñar no lo podemos enseñar esto concretamente que os estoy enseñando lo puedo enseñar o solo esta foto la puedo enseñar por un error que un empleado de Microsoft la publicó en LinkedIn entonces bueno el error es suyo nosotros yo aquí simplemente aprovecho un poco de un error y estoy mostrando esa imagen y lo que hicimos fue utilizar esta misma tecnología para conseguir la primera holoportación real en un escenario básicamente en el edificio 99 de Redmond tenían en la sala de holoportación de 2016 que estuvimos allí en la sala estaba Wayne Champ que es este que es uno de los investigadores de Microsoft Research e hicieron una holoportación real al Convention Center de Seattle en donde fue el Microsoft Ready ¿vale? y fue una holoportación donde Wayne Champ estuvo conversando en este caso con David Carmona que es pues también director en AI de Microsoft y estuvo conversando creo que fueron unos 20 minutos y fue un poco lo que hicieron entonces de ese evento no os puedo enseñar nada pero eso sí es cierto que nos ayudó porque a conocer un montón de cosas de cómo funciona el sistema de holoportación que Microsoft tiene porque nosotros hicimos ellos tenían la holoportación pero no eran capaces bueno no eran capaces a ver al final todo esto al final dedicarle tiempo pero bueno no habían conseguido hacer una holoportación a otro sitio porque hacía falta un ancho de banda de un gigabit por segundo entonces estuvimos trabajando con ellos hicimos un servidor y un cliente el cliente además lo hicimos con nuestro motor con Wave donde fuimos capaces de reducir ese ancho de banda a unos 50-100 megabits por segundo megabits por segundo perdón donde se mandaba toda la información y aprendimos un montón con ellos de técnicas de compresión de geometría etcétera y aquí por ejemplo os traigo un vídeo interno inédito también que es este vídeo de aquí donde podéis ver pues la misma oficina donde habéis visto el Snow Leopard que es un taller de pruebas y allí pues un loop grabado dentro de la sala de holoportación de Redmond pues un loop probando el sistema de tracking de cámaras que usábamos este es el sistema láser de las HTC pero además el nuevo dispositivo utilizando un HTC tracker además etcétera para mejorar y aquí podéis ver un loop de lo que realmente pues la geometría como éramos capaces de pintar la geometría de holoportación tal y como ellos la estaban capturando comprimirla mandarla y reproducirla aquí es un loop no se está grabando en tiempo real pero sí que se está hay un servidor web que se está comprimiendo o un servidor web un servidor que lo está comprimiendo está mandando un streaming en H.265 está mandando la geometría es decir que está mandándolo todo lo está comprimiendo y lo estamos visualizando en un visor con Wave que es el motor gráfico que usamos entonces bueno pues todo esto es una de las pruebas que también hemos estado haciendo pues bueno estas son algunas de las tecnologías que creo que los próximos años van a saltar mucho o que van a ser muy importantes y muy interesantes hacer proyectos con ellas hemos modificado he modificado aquí con un compañero que se llama Moisés me ayuda a modificar algunas imágenes de la peli de Back to the Future y hemos puesto ahí 2020-2022 y es que creemos o creo que pues toda esta información que ahora mismo habéis recibido pues que os sea útil como el almanaque a Martín recuperarlo esa información os sea útil en los próximos posiblemente dos años porque todo esto que hemos visto yo creo que va a ser mucho más notable y se van a hacer mucho más proyectos y va a ser una tecnología muy interesante y muy importante todos estos aspectos que os he dicho y ahora pues ahí veis a Einstein levantando la mano preguntas no sé si voy a irme aquí a ver si ha habido alguna pregunta vale tengo aquí una ah bueno pues no tengo ninguna pregunta aquí puesta de ningún tipo bueno pues no sé si tenéis preguntas si hay preguntas hacerlas ahora si no pues bueno en otro evento en otra charla o de alguna o de otra manera podéis contactar con nosotros o por Twitter como puse antes la cuenta de Twitter pues me podéis hacer alguna pregunta etcétera vale y no sé espero unos segundos y si no hay ninguna pregunta que parece que no la hay pues bueno pues si no hay ninguna pregunta pues avanzo a la siguiente que hay que le he dado aquí avanzo a la siguiente que hay Mois también tenía que ponerla esta slide porque Mois es uno de los diseñadores pues nos ha ayudado a modificarla pues muchas gracias por vuestro tiempo y nada más esto era todo lo que queríamos hoy compartir con vosotros y gracias por por haber estado ahí escuchando pues nada más ¡Gracias!